Los perros rescatistas Balam y Orly, así como su entrenador Edgar Martínez, regresaron a su tierra natal tras apoyar las labores de rescate en Turquía. Tras este sismo que dejó miles de muertos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, les entregó medallas conmemorativas por su desempeño y valor para salvar vidas. La especialidad de los perros de búsqueda y rescate está un tanto en pañales en el país. Y creo que como Estado estamos haciendo una buena representación en la misma especialidad. Entonces creo que lo tenemos bien merecido y creo que también nos pone en la mira para seguir trabajando y evolucionar la especialidad.